Tengo algo que también se potencia, ¿no? Es que tengo un podcast. Sí, lo sé con un mijito. Pero tengo dos. Tengo dos. Tengo uno que se llama La Caja de Panda. Ah. Que es con mi médico. Me estás diciendo. ¿Médico de qué? ¿El proctólogo? Tengo un médico. Que me mide el aceite. Le pago con el podcast. Astever, Astever, un podcast para usted. Cuando los problemas no te dejan ver. Toma tu suelta y intenta escuchar. A beberinas, beberinas, escúchame, vas a estar bien. Astever, Astever, un podcast para usted. Che, ¿qué haces? Bienvenido a Astever. Un podcast para vos. Sí, para vos. Bienvenido. Mali, ¿qué te pasa, nena? ¿Por qué estás hablando así? Ya lo van a saber. Ya lo van a saber. Por mientras, les presento a mi copiloto en este viaje de humor y salud mental. Con nosotros, la magnífica Angélica Vázquez. Gracias. ¿Cómo estás? Súper. ¿Y tú, colega? Muy bien, colega. Acá, cada día estudiando más. Sí, sí. Siento orgullosa. Gracias, colega. Gracias, colega. Voy para allá. Tú eres mi horizonte. Tú eres mi horizonte. Angélica Vázquez, hermana de los Vázquez. No, no, mentira, mentira. No invente, no invente. Y yo les decía que estoy hablando así porque yo hablo varios idiomas. Y mi invitado el día de hoy, a nivel de lujo, yo lo llamé, lo llamé y no me contestás. Dice, ¿qué es la raja este argentino? Y no, pues está ocupado siendo papá también con nosotros, el gran Jorge Alí. Hola. Hola, amigo mío. ¿Cómo estás? Bien, un placer estar acá. Me encanta. Igualmente, tantos momentos. Sí, y tanto tiempo que rápido pasa todo, ¿no? Sí, ya tengo 20 hijos ya. Ah, no, no. Y no te veo en dos años, ah. Solo tres, los mismos grandes, pero feliz. Y no te contestaba porque estaba justamente en eso. No sé si, ¿y yo pelando? No, no, está bien. Estaba llamando a LUN. Yo sentía la... ¿Qué pasa este argentino? Ahí estaba mi amigo presente. Oye, grandes momentos, Jorge Alí, ¿qué hemos vivido? ¿Te acordás cuando te agarrabas y a...? Ah, no, no, en la teleserie, en la teleserie. ¿Cómo es que se llama? A Rosita Parsons. La Rosita Parsons. Un amorcito de nuestra época. La Rosita Parsons. ¿Te acordás que era tu pareja? Claro, claro, totalmente. Yo tenía una granja ecológica de allá de, no sé dónde era, de cerca de Talagante. ¿De como de por allá? Sí, sí, sí. ¿Vas a la izquierda? De hecho, Paula, mi mujer, tenemos una huerta orgánica. ¿En serio? Sí. ¿Después de ver esa teleserie? No, después de la pandemia fue. Después de la pandemia. Después de la pandemia hicimos una huerta orgánica en Talagante. Ah. Y que la tenemos y que Paula está más así como lanzada a la huerta. Oye, qué buena. Y tiene, no, y maravilloso porque tiene una cosa así como de, de, de un abastecimiento bien fuerte y... ¿Pero le alcanza para vender también? Vende. ¿Para el cachafás, para el restaurante? Se llama Huerta Orgánica El Cachafás. Oye, cachafás. Y tiene una vuelta así como ya, ahora sí están siguiendo muchos colegios a la visita porque tiene que ver con una onda con, con un lugar como agroecológico, sin pesticida. Y la Paula está así recopada y viene con onda de frutas y árboles. Pintó en la, en la pandemia, en la pandemia. Oye, tu mujer siempre ha sido bien. Siempre, siempre, ella fue de campo, ella es de campo. Y ahora andaba así como en la onda muy reciclado. En casa también, me tienen lavando la basura. Lo que podríamos decir es, este trapac lo tenía impecable. Lo que vas a tirar, viste, que te comés un sushi y vas a tirar la onda de las ollas. ¡Ah! ¡Lava la boca! Bueno, lo hago, viste, cuando... Paula no está, lo voy a decir, no quiero que vea hasta... ¿Alguna vez se tiro alguna? A la basura. Plástico. Sí. Sí, porque en el fondo, viste, uno recicla y después la municipalidad es culiada. ¡Junta todo! ¡Junta todo! ¡Uy, yo caché eso! ¡Yo lo veo, yo lo veo! ¡Juntando todo! Yo también lavando, con la ilusión de Paula. Yo era Paula. Ah, vos también. Yo era Paula. Y mi hijo, además, es que en el colegio, ¡Mamá, el plástico no se junta con el vidrio! Y yo, ya, cabrón chica, hay que dar el ejemplo, no suelo decir. Y de repente va pasando el carro y veo todo el esfuerzo de mis vecinos en un solo lugar. En un solo lugar. Que se llama basura. ¡Qué heavy! Pero de todas maneras, no, Paula es implacable en esa historia. Y va a los puntos limpios, a los puntos verdes, a dejar las cosas. Tenemos en casa una cosa que es así, pero no solamente eso, sino como vamos a un lugar así, fin de semana, invitados, y ya el compós y todas esas cosas. Pero está bueno también. Es que alguien tiene que hacerlo. Necesitamos más Paulas. De alguna manera, ¿sabés que nosotros casi no sacamos basura en casa? O sea, sacamos basura una vez a la semana, porque es impresionante cómo se recicla la historia. No sacamos la bolsa esta que genera olor y todo, muy poca. Porque tiene todo este rollo. El tema del compós está bárbaro, porque yo tengo plantas. Preciosas. Yo tengo plantas medicinales. ¡De esa, de! ¡Ah, sí, yo también tengo en la casa! No, no, me las consigo en, ¿cómo se llama? En el dispensario. Pero, pero, claro. Las tuyas son naturales. Sí, 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 naturales y la hacen muy bien. Y de repente siento que de alguna manera, sí, hago un esfuerzo. Claramente hay ciertas cosas que tienen que ver que no lo hago, porque yo tengo alergia a la mano. Lavar cosas me hacen... Pero tengo alergia de... Estoy laburando en ese tema. ¿Por qué? Ahora estoy así full en eso, bajando la inflamación, ya que estamos en el tema, ¿no? Sí, de la salud salud. Estoy laburando en esa historia de no al chocolate. No, 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 estoy alérgico a nada, en realidad. Soy alérgico a... A mí mismo. A no me soporta. A soportarme. Soy alérgico a la... Me hice todos los exámenes y no tengo nada, ¿viste? Como siempre fui alérgico, ahora estoy más que nunca, pero la sequedad de Santiago me hace mierda. Ah. En momentos que... Ahora estoy en el mejor momento de mi vida, mirá. Me pillan las manos. Las manos es lo que se me parte. Hay momentos que se me parte la piel, así como que estoy así. Bueno, y las alergias están cuáticas. Igual con estos climas y estos calor y todo. ¿Puede ser que una alergia tenga que ver con el cerebro y la salud mental de alguien? Más que la alergia, tiene que ver con la reacción de la piel. ¿Y qué? Sí, puede ser. No sé si este es el caso, pero por ejemplo... ¿Tienes problemas? ¡Ah! ¿Puede pasar algo? Me voy a acostar, me voy a acostar. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? No, tiene que ver con... Si laburo mucho y me genera mucha ansiedad las cosas... Ya llego a mi casa con un bagaje así de ya. Me voy a tomar una cerveza, me voy a sentarme, me voy a poner afuera. Dejé de fumar. Sácame uno, ¿verdad? ¿Ah, dejaste de fumar? En pandemia dejé de fumar. Porque me dio COVID y dije, ya, ¿cómo ataco la onda del COVID? Ya, voy a dejar de fumar. ¿Y te dio heavy o te dio miedo? No. Ay, pero igual... Me dio tranqui, pero dije, voy a... Aprovechar esta... Voy a ir a esta historia para cuidarme. Entonces, bueno, yo soy de caminar, hacer yoga, bailo. Entonces, como... De ahí me empezó una conciencia bien interesante de decir, voy a bajar los niveles de... Cortisol. Todo. Pero viste que empezó a bajar los niveles de todo y te baja todo. Todo. Es que estamos muy exagerados. ¿Y vos decís esto? No, eso no, eso no, eso tiene que subir. Me telecortizona. No, esto es como que... Entonces, es difícil manejar las ganas de esto sí, esto no. Pero es interesante porque yo mi laburo lo uso para eso. Entonces, cuando lo subo al escenario, cuando subo algo de mi neurosis al escenario o a este laburo que esto también, estar conversando con vos acá y todo, también uno empieza a decir, empezar a sacar, viste, como un tirabuzón, eso me ayuda mucho. Pero la inflamación, de hecho, el tema de comer, de comer rápido, de tragar y de sentirme... De decir, esto me hace mal, viste, y lo como igual, y decir, qué pelotudo. Sí, me pasa con el vino. Me pasa con la piscola, esto me cura y sigo, y sigo. Pero yo hay veces que sé, que digo, voy a comer, no quiero esta mierda, voy a comer una paga frita. ¿Por qué? Porque estoy aburrido. Y digo, la como igual. Y es como... Escuchar el cuerpo. Te le repite. Te le repite, hermano. Y además, los otros, que estamos grandes, los da gastritis. Sí, no. Los da acidez. Y me empieza a doler la esparda. Como que te tirás peo. El tema, por ejemplo, de... Del meteorismo. Claro, esa historia, yo digo, yo sé lo que me hincha, por ejemplo. Claro. No puedo que me quinoa, ¿viste? Yo digo, me nombran quinoa y ya como... Ya estoy con peo. Sí. ¿Me está iglesiando la quinoa? No, la quinoa me mata, ¿viste? Qué loco. Entonces yo le digo, Paula, che, como vamos a roba integral. No, la roba integral es dura esa weá. Y peleo con esa historia de la comida con los pibes. A mí me interesa mucho porque yo lo mido desde el lugar de... Si bailo, tengo un show y bailo. Bailo dos temas seguidos y no me pasa nada, está todo bien. Si bailo un tema y ya como... Busco el aire de una manera... Como a cualquier lado. Entonces, de esa manera puedo manejar la historia de lo que consumo. No es que estoy como paranoico con esto, pero me hace bien, ¿sabes? Como lo manejo del no dormir. ¿Sabes que dejé de fumar y no necesité más la siesta? Yo tenía... Iba a laburar en la noche y decía, ya, me tengo que dormir por lo menos 20 minutos. Y ahí recuperaba. Dejé de fumar y puedo ir así como avión todo el día. Qué loco que a veces uno se auto daña inconscientemente buscando como formas de evadir que en verdad te hacen más daño y te cansan más y potencian. Si estáis cansados, fumáis y carreteáis. Y entonces menos descansáis. Es como escuchar el cuerpo lo que tú finalmente decís, Jorge. Dije, como no te hagas... Si te duele o te molesta, no te metas y la mueva para adentro. Exacto. Se acabó el sexo en mi casa. No estoy le diciendo. Claro, pero... ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Era eso, era eso! Es que... Tiene que ver con... La historia de... También con mis hijos me pasaba. Que decía, no se come chocolate en la semana. Y yo de repente se iba a dormir y yo iba... ¡Ja, ja, ja! Como vivo el ratoncito. Tengo que cumplir con esas cosas que yo estoy poniendo un límite también. Porque Dios te está mirando. No, yo sé que Dios no me está mirando a mí. Venía a lo lento. Hasta en otra cosa más importante. Hay una guerra en Rusia. El Juan debe estar en otro lugar. Claro. Pero... Pero como tu conciencia de lo que... Sí, tenía que ver con una cosa de... Si yo tengo que decir esto que no, yo también puedo decir. Decírmelo a mí también. Y... Bueno, hay momentos que no le debo... ¡Ay, me chupo un huevo! Obvio, así somos humanos. Me lo como, me lo merezco. Claro. Pero ya a esta altura empiezo a ver qué vas dejando, ¿viste? Como... Empezás a dejar cosas en ciertos lugares. Y por sobre todo, porque siento que no... Que claramente no lo necesito. Entonces, de buena manera... Hoy empecé a tirar ropa. Así como... Echar esta ropa de mierda. Empecé a limpiar mi cosa. ¿Dónde viví? Para ir a tu basura. Que dejo todo... Viste, tengo el mal de Diógenes. No puedo dejar cosas. Tengo como... Y de hecho, el cachafás es un poco eso, ¿ves? Como mi lugar de... De dejar ahí la bodega. Voy cargando todo. Claro. ¿Entendés? Entonces, que me gusta. Pero en mi casa es como que de repente... Como al convivir con otras personas, vos... Yo creo que uno tiene que empezar a respetar el espacio del otro. Y como tus hijos... Ceder también. Son más grandes. Entonces, lo que vos dijiste, uno es el ejemplo de todo, ¿viste? O sea, mira, yo lo único, sí, que no he cedido... Con mi hijo. Imagina otras cosas. Digo, cara gato. Y porque... Sí. Y me dijo, ¿y por qué tú dices? Yo no, porque me lo he ganado. Le dije. Cuando tengáis 42, podéis decirlo. No sé, le dije, cuando te vayas de esta casa y me ibas bajo mi techo. No, porque se ve feo. Y si los querís decir, dilo entre los amigos, no sé. Pero no lo digáis en... Pero me cansé de esto de como... ¿Dijiste garabato? Y las mamás como, perdón. No, ya, no, no. Eso ya me lo cedo por grande. No, y quiero decir garabato. Muchos, muchos. En mi catarsis. Yo tuve esa historia así en un momento como de... Yo creo que la pandemia nos puso un poco en eso. Oye, ¿y te tuviste que encerrar con toda esa gente que es tu familia? Claro, vos decís, ¿quién es este hueón? Y ellos decían, ¿quién es este hueón? Claro, y todo el rato... A mí me pasó con el tema del ser argentino en mi casa con mis... ¿Con los chilenos? Con ellos, con mi mujer y con mis tres hijos chilenos, ¿viste? Y era como en un momento dije, ya, lo mismo que vos, yo puteo. Ah, yo soy así. Che, loco. Y viste, me decían, ¿cómo che, loco? ¿Viste? Kitty, papá, papá. Kitty, vas a llorar a tu mario. Pero fue un aprendizaje para mí. Sí, y más encima que tú, uno como artista bohemio, sale caleta. Tuviste que irte para la casa. Sí, yo viajé todos estos años de mi vida, viajé durante ocho años, ahora diez, que estoy viajando como loco. Y más también, entonces era como el jueves, viene, me iba, me volví el domingo. Obvio. Estoy bocha, mucho en mi casa, pero mucho tiempo tampoco estoy. Que también, eso hace una relación de pareja maravillosa. Más así, por donde te extrañáis. Divino. Obvio, obvio. Y uno ama mucho más cuando estás lejos y llamás a mi amor, ¿qué haces? Y llegás y te esperan y eso es precioso. Yo creo que es una herramienta muy linda para la pareja. A mí me encanta. Porque extrañarse también es saludable. La gente cree que las relaciones, como los adolescentes sobre todo, cuando uno era joven, que tenías que estar apegado a la persona que amaba y no sé qué. Y el extrañar también es bonito, ¿no? Es que tenemos un concepto erróneo porque siempre pensamos que el extrañar es malo. Sí. Y no siempre es malo. Uno extraña a quienes ama. Y eso hay que disfrutarlo también. No necesariamente extrañemos a los que se fueron. No, pues también a los que están vivos. Así que extrañenme. Ah, porque ya no vuelvo. No vuelvo. Me voy un mes. Como dijo mi padre, me voy. Me abandono. Voy a comprar cigarro y vuelvo. Me abandono. Pero en ese momento yo sentí esto que vos decís. Yo tuve ese momento de... Me pasó también, ¿sabes qué? Después de que yo fui a Viña... ¿La primera vez? La primera vez. Me cambió un poco la forma de ser en el comportamiento cotidiano. Porque, claro, la gente me decía, viste, ¡ah! 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 Y caminando por la calle, ¡ah! ¡Ah! Y yo también, y yo bajé un cambio porque... Escuchar a un argentino que está todo el rato, ¡gace, boludo! ¡Ah! ¡Ah! Es como... Imitan mal más encima. Es aportable, ¿eh? ¡No! La imagen de un ex cuñado mío que hablaba así, ¿qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Va a ser chiste? ¿Eh? ¿Va a ser chiste? ¿De lo todo? No, no, no hacía chiste. Ah, era así. Era así. Ah, ahí salió el chiste. Está lleno argentinos que son así, de repente, en Buenos Aires, ¿viste? Ah. Entonces, vos te subís en avión con María Argentina, ¡eh, boludo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! No, el argentino no dice, ah, digo, pero puede ser que grita. Y es como... Entonces, yo empecé a ser distinto a ese argentino, Julián. Es que te fue muy bien y la exposición. Me puse a ser más tranquilo, entré a un lugar y, hola, ¿qué tal? Entonces, la gente, ¡ah! Y tú, ¡eh! Empecé a ser, eh, 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 eh. Pero, eh, porque no quería estar en esa tecla, ¿me entendés? En esa sintonía, quizás. ¿Y ya tenía ahí a los niños? ¿Ya tenía que llevarlo al colegio y todo? Sí, o sea, yo, en 2014 fui, vine la primera vez, o sea, hace 10 años. Sí, porque ya estaban todos. Mis hijos tienen uno, 11, 13, 16. Entonces, eran chiquititos. Pero, eh, pero bueno, como que te cambia la historia de la percepción de lo cotidiano en la calle y todo, precioso. Y en pandemia yo me cuestioné de nuevo, che, yo soy así, boludo. Como, no soy el argentino culiado todo el rato en lo cotidiano. No, no, pero tengo perso. Pero soy eso. No sé dónde empieza Jorge Alí, dónde termina el culiado ese. ¿Me entendés? Como uno no sabe, dónde empieza tu personaje y empieza el otro. Sí, po. Entonces, de alguna manera, ese juego me llevó un poco también a la familia. Entré en una relación también mucho más linda con mis hijos y con Paula, que claramente yo creo que todos hemos estado en volver a acomodarnos. Todo el tiempo. En todo. Ahora pasa hasta en el baile. Yo bailo tango y... Preciosa, amiga, preciosa. De repente voy a bailar a Buenos Aires tango, que voy mucho a Buenos Aires también a mi familia. Entonces, voy a bailar tango, voy solo también y voy a bailar tango. Y hay una cosa ahora, de que en el abrazo del tango hay un acomodamiento. Antes el tango era el hombre marca y la mujer sigue. Ahora ya no es así. Hasta en eso se cambian las cosas. La historia cambió. Ahora el hombre inicia, la mujer también marca cosas. El abrazo es... El hombre abrazaba así y la mujer se acomodaba. Sí, po. Ahora no. Ahora hay un... Es como consensuado. Sí, ¿me entendés? Ahora como pa, 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 pu, 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 hasta que se llega a un abrazo determinado. Ay, qué bueno, qué lindo. Y eso es muy lindo, ¿entendés? Entonces es como que se va armando toda una estructura, que es un poco lo que hablábamos ahora. La mujer sale a laburar, el hombre se queda en la casa. Sí, po. Viste que pasa que se habla de que cuando el hombre se queda en la casa, trabajando en el laburo de la casa, se dice que se le baja la onda de la testosterona. ¿De la deseo sexual? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo a una no? Ah. Estando en la casa, son charchas, el hombre, son de cartón, son de cartón, loco. Es como que te... Es como al revés de la historia. No, pero ¿en serio se dice eso? Sí. Como que un poco se pierde... Se pone como... El deseo... Pero no sé si será el deseo en la persona que está ahí... O el que va y viene. Porque tiene que ver con... Por ahí se pierde el deseo en la pareja. O a lo mejor lo que le pasa, entendiendo esa teoría, puede ser que se mira de una manera diferente. Se mira en un rol que no está acostumbrado. Y por eso cree que ya no tiene deseo, que ya no puede hacer ciertas cosas. Porque no le gusta verse así, pues. Pero tú de dueño de casa, con un delantal ya puto pelado, feliz. Freire, ya me voy con mi potito para no ser. ¡Qué rica, carita! De hecho... Lo voy a hacer, dijo el otro. No, pero yo creo que tiene que ver... Con machillismo. Uno pierde eso en la pareja. Pierde el tema de... Como perdemos al niño que tenemos dentro, y no hacemos... El tener chicos... Chicos, te lleva a eso, a jugar, a sentarte en el cordón de la vereda. Sí, jefe. Es bacán. Hablar cosas muy... Como preguntas muy... Que ya ni siquiera veis. ¿Por qué el cielo es azul? Y tú así como... Ay, mamá. ¿Y por qué cosas muy que uno ya no...? El asombrarse. Sí, el sorprenderse, asombrarse con el mundo. Es muy lindo, ¿no? Sí. A mí me pasa en la relación de pareja como que... Voy como al revés, quizás. O sea, no vas desde la pasión al acto de la caricia o de besarte con tu pareja. También el recuerdo... El recuerdo también tiene una pasión, ¿me entiendes? Sí, sí. Como que te lleva, te conecta más internamente y es más duradera. No solamente es la calendura. Es como algo que te lleva a eso, que te conecta también con un lado más femenino de repente como hombre, lo siento, ¿viste? Como del afecto, ¿entendés? Y esa historia, para mí, no sé si lo viví con el haber crecido, estar más grande, pero desde ese lugar como más permitida la emoción como en relación a la pareja y en relación a todo lo que hago. Más como cercana la emoción y no el peso del hombre, que el hombre no puede llorar, toda esa mierda que te decían antes. Sí. Y de repente siento que el chileno, por ejemplo, yo siento que el hombre chileno es muy preso a esa historia. Con el abrazo, con ser distante. Depende de la generación, porque los 80 y 90 es una cosa y el 2000 es otra cosa. Y según los hombres que yo veo, que están tratando de romper como estructuras que son impuestas, de ver al papá proveedor, a la mamá dueña de casa, a cuidar al hijo. Como que hay hombres esforzándose en varias partes que conozco por salir de eso, que es como un chip que se nos metió. Y a mujeres también, que a veces somos más machistas que los hombres, porque nos criaron. Como, por ejemplo, yo tengo dos hombres en la casa, me encanta atenderlos, ¿cachai? Y de repente como que me supero y digo, ¿y por qué no pido ayuda? Si también los otros pueden estar haciendo cosas, pero, claro, digo, ah, ya, es la costumbre de haber visto cuando chica esto. Ahora hay que romperlo y pedir ayuda como mujer, ¿cachai? Sí, yo tengo una teoría de eso, que es que, ¿viste cuando vos querés compartir algo con tu hijo y, no sé, te querés poner a cocinar y decir, pelate este tomate? Entonces vos agarrás la cebolla y taca, 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 la pelaste. El loco está con el tomate, lo pelo así o así, pela el tomate, la puta madre. Entonces uno está muy apurado con esto. Sí, porque... No tiene el tiempo de esperar al otro. No. Con el reciclaje de la basura pasa lo mismo. Y uno va a decir, che, la lavo, igual los hueones la van a poner todas juntas y uno ya deja de reciclar. Con el machismo yo creo que pasa lo mismo. Las mamás o las abuelas argentinas, por ejemplo, es decir, en vez de esperar que un hombre haga algo que tiene que ver con su pensamiento de mujer... Claro, algo casero. Trae la historia... Ya, dejá que lo hago yo. Sí. No hay el tiempo del otro, ¿me entiendes? Uh, pero es heavy. ¿Uno como mamá también? ¿Como mamá también? Bueno, la voy a buscar yo porque esto no sirve para nada. Es que a mí me mandaron el otro día, estos memes, estos riles, de cuando dice... Cuando mi mujer hace 60 segundos me mandó a hacer algo y viene ella, así como que te pedí la escalera y bueno, no te debí ni de respirar. Y Freddy me dice, ya estás con la escalera y yo estoy en otros tiempos, ya iba para allá, pero tú tenés como... Yo creo que eso es lo que nos mata, el tiempo mío. Cuando yo te pido algo, ya voy con la idea que... Tráemelo ahora, ¿me entiendes? Vos te sentás en un restaurante y es... Es sándwiches, por eso está bueno ir a comer a esos lugares que vas a pedir un sándwiches y el tipo, el mozo, parece que lo tuviera en el... ¿En el bolsillo? Acá está, ¿me entiendes? Todo tan ansioso. Entonces, claro, vos vas a comer con tus pibes como, ¿sabés que el pibe así de... Ahora, ahora, quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan. Sí, no es heavy. De alguna manera, todo es como... Apurado. Y esta sociedad también tiene que ver con muy determinantes, como ahora lo quiero ya, el mail ahora, pa, 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 pa. Esa historia, yo creo que si bajamos un cambio en eso, tiene que ver con esperar un cambio en la sociedad. Por eso la historia del machismo y todas esas historias, uno no espera, ¿viste? Uno quiere que el otro cambie ya. Y los procesos son también largos a veces o son tiempos distintos a los que uno quiere. Tú hablabais de cuando fuiste a Viña y todo, que todos los comediantes supimos y disfrutamos de tu éxito y todo. Y te produjo un estrés también. ¿Alguna vez tuviste que llegar a terapia para poder gobernarte, por decirlo de alguna manera? Porque a veces nuestra exposición es tanta, o estaba tu mujer ahí, ¿cómo te protegís tú cuando te sentís sobrepasado? No, no me pasó, ¿sabés? Como que... Fue como... Fui más grande yo, como en ese aspecto, haber llegado a eso. Entonces como que no tuve ninguna historia así como, ¡ay, que no me pasó! ¡Ay, que me la pasé carreteando! No, que me deprimí porque era... No, no, ya me la había carreteado. Eso es lo bueno. Sí, se había hueveado. Por eso yo soy buena mamá, digo yo, porque ya carreteé. Ahora voy para la casa. Porque sí, porque, claro, vos le calzás un hijo a un hombre de 24 años, o de 30, o de 32, tres hijos, laborar como un hijo de puta, darle seguridad, pum, 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 pum. La madre también de estar ahí, cuidar a los 20 y algo, no sabés qué mierda querés todavía. Entonces cuando yo fui papá a los 42, me casé a los 40, entonces... Ya está, hay más carreteado que la madre a los 20. Estaba disfrutando de eso, estaba disfrutando de estar criando, ahora estoy disfrutando de eso. Entonces, me dio... Al principio me daba miedo que eso durara poco, que me llamaban para laburar en todos lados, y a todos decían que no. Me llamaban para protagonizar teleseries, de repente. Y Chayon decía, pero tengo que ir a un casting. No, no, vos sos el protagonista. Ah, sí, fue obvio, pues si quieres... Así como... Y fui, era una teleserie, por ejemplo, que en ese momento, ¿cómo se llamaba? Bueno, se llamaba La Chúcara, me acuerdo. Sí, sí, sí. Que estaba la... Y después me llamaron para otra teleserie, que dije que no tan bien. Mi onda era que ahora, que estaba bien, y que tenía show, y que cortaba ticket, me quería quedar con mis hijos. Entonces, quería llegar a las cuatro de la tarde a mi casa, y después me ofrecí unos late para hacer. Y dije, ya, si es una vez por semana, lo hago. Pero todos los días, no. Entonces, no quise ser material para los hueones. ¿Viste? Conmigo no. ¿Viste? Conmigo no. Yo no soy material para los hueones. Con los hueones. Bueno, entonces, como... Te tomaste tu tiempo y disfrutaste. Sí, porque yo no quería hacer material para los hueones de la tele y que me dijeran, ahora, hueón. Porque, y aparte que te decían, ¿viste? Ahora tienes que aprovechar, hueón, porque después no te va a dar buena la night. Y es una exigencia como, ¿qué sabés vos? Yo tengo mucho contenido para seguir dando. Entonces, yo no quería esa historia de la trituradora, ¿viste? ¿Viste? ¿Y quién te quiso antes de que eso? Mecano. ¡Ah! Mecano. Como actor. Nos validó a los actores. ¿Te acuerdas cuando nos llamaban? Pero para mí fue importante. Súper importante. Si hacíamos teleseries nos daban trabajo, donde en otros lados no, por ABC, DFG, H, IJ, K, L, M, motivo. Sí. Pero, sí, pues que digo que ahora, claro, te llamaban de todos lados porque había triunfado en Viña, pero tú fuiste actor siempre. O sea, yo estaba, yo empecé a hacer una novela en Chilevisión que se llamaba Son de Diez, con la Malucha Pinto. Sí, con los jóvenes. Sí. Estaba la Catrin. Y bueno, yo era como, a mí era como pareja de la Prieto, ¿cómo se llama la Prieto? De la María José o de la Ángela. María José. Entonces, había un amigo mío que era productor, y entonces me dice, weón, estoy acá en una reunión de muchos ejecutivos y hay un weón que no te quiere para la televisión porque eres argentino. Pero si todos queremos a los argentinos acá. Pero en ese momento, estoy hablando hace muchos años, hace como, no nos querían, no nos querían. Ahora para un chileno en argentino es como que no molesta tanto, en ese momento era un vecino que molestaba el weón, era como que el weón le iba bien. Iban a viñas, eran argentinos que venían. Era eso, ganaban en el fútbol, entonces era como esto, weón molestaba, ¿viste? Cuando vos tenés un vecino que de repente le va bien. Es mucho ya. Te hincha un huevo. Cuando le va mal es como, bueno, este weón le va igual que yo. Claro. Chile como que yo siento que creció, entonces como que no molesta tanto. Era como que se nivela la historia, entonces ahí es como. Es verdad. Somos parecidos, estamos bien, andamos bien, andamos bien de plata, puh, puh, puh. Bueno, y no te querían. Benjamín Vicuña también ayudó en. En parejar las cosas. En todo. Gracias Benjamín. Bendito. Pero tiene que ver con, no sé, porque tiene que ver con eso, con el matador, con el. El galán. Sí, con ciertas cosas, los chilenos siempre que van y hacen cosas buenas. En la Argentina no es tan colgada con el chileno molestándole. No, éramos nosotros los picados. No, no sé, era como, como, te digo, es como la cosa del vecino. Claro. Como la cosa del vecino que uno siempre, hay una rivalidad. El pasto es más verde. Y sí, uno pelea la cosa del vecino de alguna manera, te molesta más la cosa del vecino. Pero en ese momento, te digo, empiezas a valorar, a mí me llama el Alex Hernández para hacer Por qué te amo y fue como, yo también le dije ahí, ¿te voy a hacer un casting? No, vas a estar ahí. ¿Pero qué, es un bolito? No, es para un personaje. De alguna manera, que vos vayas y que hagas el ejercicio de hacer eso que a vos te gusta tanto. No, pero estabais diciendo que en Televisión, estabais en la teleserie y te llamaron y te dicen, no te quieren. Este productor, que era un productor grande también, me decían, bueno, estoy peleando por vos y este culado no quiere, ¿me entendés? No voy a decir el nombre de esa persona. Pero ya no está. La vida se paga sola, dijo el honor. Pero me ayudó a mí todo eso, me ayudaba porque había momentos donde yo decía, pero ¿por qué? O cuando iba a un casting y no me llamaba, pero ¿por qué? En este momento que ibas a grabar y algo no salía, vos decías, empezar de nuevo, todo otra vez. Ay, sí. Viste, uno se cae, se levanta, se cae, se levanta. Y había cosas que te levantaban, un llamado para un trabajo y todo, cuando se acababa el trabajo. Ay, ¿dónde voy ahora? Vos trabajabas con toda la gente que está detrás de cámara, maquilladores, camarógrafos, que hacés una relación de amistad muy linda. Usted veís todo el rato. Eso es loco, se le sacaba la pega 20 días después de terminar de grabar. No saben a dónde mierda van a trabajar. Y vos estás, puta, amigo, pero bueno, pero va a salir todo bien. Estás todo el rato con el culo en la mano, viste. Igual por eso mismo ahora el lugar donde está y que te lo hay ganado y es merecido y no es tema decir eso, se siente confortable, ¿no? Tener esa capacidad también de trabajar y hacer lo que haces desde otro lugar, por ejemplo, porque te sacaste la cresta igual. Para mí el cachafá siempre fue mi espacio donde yo decía, si no tengo nada, tengo esto. Ah, sí. Si no tengo nada, tengo esto. Voy a hacer clases de tango, yo hago show. El de guardia vieja. Ay, qué lindo. Ahora estoy hace 10 años en la Avenida Italia. Ahora en la Avenida Italia, la historia que hice, salí del restaurante y todo, ¿no? Entonces saqué todo y la gente lleva su comida y lo que toma y todo. ¿Cómo? ¿De la casa? De la casa llevan... ¿Cómo ir a hacer un picnic al cachafá? Sí, como la gente lleva su picnic. No te puedo... Oye, no sabía. Y la gente como que al principio fue, no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora están alucinados porque van con su tupper. ¿Con la parrilla? Con la parrilla. No, 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 te imaginas en el medio de la pista, pero van con su trago, van con su cosa y la consumen ahí. Y ven al show. Y hicimos una cosa así como una academia donde hacemos diferentes tipos de espectáculos de variedades, solo espectáculos de variedades. Hay elencos que se arman los fines de semana con gente también que viene de regiones. Que se suma a los espectáculos y solo hacemos espectáculos de varieté. Sacamos, salimos del estándar porque el estándar empezaron, bueno, como que está en todos lados, en los restaurantes, en los bars, entonces empezamos a hacer laburos para... Levanta ahí una piedra y ahí hay un estándar. Está lleno de tapero. Y yo también, ¿me entendés? Entonces yo también empecé con la banda del estándar, pero a reciclarme con la historia del varieté y... Pero está lindo eso porque sabés que en este podcast de Humor y Salud Mental a veces muchas veces vemos mucha tele, muchas matinales, muchas noticias y todo lo que contáis es un panorama increíble para ir a dispersar Salud Mental también, ir a ver artistas, bailar. Qué buena onda saber que hay otros mundos también y cosas pasando muy bonitas en un mundo tan acontecido. Ahora estamos con, mirá, empezamos a hacer audiciones para artistas callejeros y empezaba a venir una cantidad de gente tremenda. Sí, pues. Entonces todos los miércoles hacíamos audiciones y venían 15 o 20 personas. Entonces a mí me gusta así laburar con la improvisación, ¿no? Entonces, vos también laburabas con la improvisación. Sí, pues, estaba el improvisador. ¿En el Vía X? Sí, pues. Gran programa. Me quemaba la neurona. Gran programa. Sí, pues. Sí, fue gente. Me acuerdo mucho de eso, muy lindo. Bueno, entonces empezamos a hacer audiciones y yo, empezaron a llegar una cantidad de gente impresionante. Entonces empecé a hacer espectáculos todos los fines de semana. Entraba liberada a la gorra, llamaba Galería Experiencia y empecé a hacer una cosa de microteatro. ¿Presentando a esta gente? Microteatro, en cada sala del Cachafás, como hay una galería en el Cachafás, ¿viste? Es una galería como la típica de Italia. Hay salones chiquititos. Sí, sí. En cada salón, microteatro. Ahora tenemos una galería de terror donde la gente pasa y ahí la gente tiene una galería de experiencia, se llama, donde pasa por una zona de terror y por otra zona donde hay artistas también que hacen otras cosas. A los que necesitan gritar. Llega a un espectáculo general en el fondo del salón. Hacemos tres espectáculos diarios y a veces cuatro, por la cantidad de gente que hay, es entrar a liberar. La gente pasa por la avenida Italia, no sabe qué es y entra. Entonces sucede así como de un movimiento muy lindo, como de gente que va y que vuelve y que vuelve ahí porque los espectáculos son todos distintos todos los fines de semana. Qué entretenido. Y hay gente que viene de regiones a actuar y en la noche hacemos lo mismo, pero con otra historia, ya más de cabaret. Ya eso tiene un valor porque se cobró la entrada, es un espectáculo que se llama Quilombo y que hace un año que está así con dos funciones diarias. ¿Y de cabaret? De cabaret. También con esta galería que te dije de experiencia, se transforma en una galería ya más nocturna y con un espectáculo de cabaret como de diez artistas donde la gente termina bailando en la noche y toda la onda y lleva sus cosas para consumir. Entonces se generó en la historia de Cachafá una cosa de compartir con el otro. Tenemos una sala que en un momento hicimos algo que era una silla de una silla libre y una silla de un artista y la gente se sentaba nomás. Como una intervención. Y esas cosas generaban una cosa que la gente va y vuelve porque empieza como a sentir que ese espacio la libera. El liberador, claro. Oye, tú deberías hacer este podcast. Oye, tú estás trabajando en la salud mental de la gente, Jorge Aris, qué lindo. Tengo algo que también se potencia, ¿no? Es que tengo un podcast. Sí, lo sé con un migitor. Pero tengo dos. Tengo dos. Tengo uno que se llama La Caja de Panda, que es con mi médico. Me estás leciendo. ¿Médico de qué? ¿El proctólogo? Tengo un médico. Que me mide el aceite. Le pago con el podcast. No, que yo hago medicina antroposófica. No hago yo medicina, sino me atiendo con un médico antroposófico. Entonces, mi médico es como un terapeuta, ¿no? Entonces, yo me atiendo hace como 12 años con él. Entonces, de carta astral y de toda esa onda. Entonces, en esa historia, a mi médico le dicen el panda. ¿Y por esa historia? Y tiene, por la historia media de panda como de Kung Fu Panda. Y hablamos un poco de eso. Para mí es importante el tema de esto que te decía, de hablar o de sacar en el estándar de mi trabajo. Como saco afuera algo que me tortura y que está todo el rato en mi cabeza rebotando. Y que a otro le puede decir como, guau, a mí también me pasa. Y también a otro le puedo ayudar a saber que el conflicto existe y que no estás solo en este mundo tan intensamente. Te voy a invitar a jugar. Te agradezco la sorpresa, pero un... ¿Qué es? Tómalo. Tómalo. Voy a hablar tu idioma. Tómalo. Gracias, mi amor. Mira, esta es una sección presentada por George. Tú sacas una bolita, me dices un número y yo tengo acá una cantidad de frases, de conceptos, de preguntas que si te resuenan en tu corazón. ¿Esta bolita tiene un número? Vamos a verla. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? 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 ¿Qué hago? ¿Dos? En una discusión, ¿eres más el que cede o el que no cede? ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora el que cede. ¿Y antes? Me costaba un poco. Me costaba un poco. Ahora aprendí a ver cuál es mi objetivo en realidad, más que ceder o no ceder en esa cosa. Como en el ego. En eso, viste que en la previa a la discusión, cuando aparece eso es como antes de lo que yo quería y era, ahora entiendo eso. ¿Elegíste tu batalla? Sí, lo aprendí criando. Te creo, te creo. Y con mi pareja también, porque tiene que ver con algo que yo venía como de mi familia. Entonces, no perder el tiempo peleando, está bueno, ¿no? Está bueno. El tiempo al pedo. Y lo aprendí con la sociedad chilena también. Chile me ayudó mucho a eso. El argentino es como... Me podés decir lo que quieras, pero yo ya lo sabía. Y no, y no creo que lo que vos me decís, no creo que sea así. Es como, yo te lo voy a decir y... Más frontal. Sí, es como, ¿por qué? ¿Viste? Sí. Entonces, me hizo muy bien a mí el tema del chileno, que no discutir, que bueno, está bien. La percepción va por dentro, ¿viste? Yo no digo que el chileno lo haga bien y el argentino lo haga mal, sino que pensamos en lo mismo, quizás. El chileno se calla, el argentino... Lo grita. Dejó la pica. Sí, como va a decir algo que no está pensando, el chileno lo piensa y no lo va a decir. Entonces, ahora yo me... Te equilibraste. Te equilibraste porque el querer decir y no decirlo no está bien y el decirlo todo sin que te lo pidan. Entonces, como el equilibrio entre cuando eres argenchí. Sí, mirá, argentino. Hablando de chino, chino es culiado. Ya se la, ¿viste? Ello, Madeín, Madeín. Bueno, hay que seguir sacándome. Tírame otra bolita, por favor, amigo. ¿Cómo lo has pasado? ¿Valió la pena... Venir a ver... La vamos a cambiar el 2024. 16, 18 o 19, ¿qué dices? 19. 19. Sí. ¿Postergarse por otros? ¿Estás postergado por otros? Sí, sí, sí. ¿Por quién? No sé. Por mis hijos. Por mis hijos. Por mis hijos estoy haciendo cosas que no hacía absolutamente por nadie. ¿Pero postergando algo además? Sí, sí. ¿Qué está ahí postergando? O sea, puedo postergar esa cosa que te decía antes de que me digan, pero mirá, aprovecha ahora porque después no te va a llamar nadie. Bueno, mala suerte. Postergo todos los deseos que yo tengo ahora o tengo que hacer ahora, o ahora tendría que viajar solo. Me pasa mucho, tengo muchos amigos que están en un momento de su carrera o de su edad que se te acaba el tiempo y que te vas a transformar en un viejo culiado. Y decís, tenés que hacerlo ahora, ahora, ahora. Comiéndose minas de 20. ¿No? No, son otra gente de otro país. A mí, por suerte, como yo te digo, mirá, yo estoy validando ese tipo de cosas desde lo que, desde mí, no de mi cuerpo como de la forma, sino de mi cuerpo como de la salud. Realmente he estado con mi viejo muy enfermo donde empecé a ver, puta, la enfermedad es algo que no hay nada, ¿viste? Es como no hay nada más después de eso. El tema del deseo, de la pasión, de esta cosa de comer, de chupar, esas cosas que son como de, del goce en la vida. Como que, si no hay un límite y parar, puta, no hay un disfrute de eso, del goce. Como que... No, porque se vuelve muy... Querés parar, ¿viste? En algún momento vas a decir, me quiero quedar en casa a ver una película y no quiero chupar ni nada, ni droga, ni como así, ni sexo. Y aparte que todos los que tienen sexo, droga y tienen esos excesos, si hace el evangelista es bueno. Eso no es vida. ¿Y cómo no va a ser vida si se toma el que más querés? Mejor mantener el equilibrio y tomarse su cosita y poder llegar, claro. Siempre fui de eso, el miedo, para mí, el miedo, he tenido un miedo no paralizante que me ha hecho ser un buen copiloto, viste, como... Sí, porque me pasaba a mí, que yo me acuerdo que me enamoraba de chico, entonces como que yo iba a salir, me invitaba a salir a, no sé, a alguien y decía, pero se va a aburrir conmigo, no va a querer. Entonces llamaba y decía, ¿sabes qué? No voy a salir, no puedo. Y eso generaba en el otro una falta tremenda. Claro. Entonces el otro me decía, ¿pero por qué no? Porque me acuerdo con una chica que era preciosa y que todo el mundo quería salir con ella y yo la llamaba y decía, tres horas antes, no puedo ir. Ay, ¿pero por qué? Porque no puedo, porque me salió algo que hacer. Pero no, pero me dijiste que ibas a venir, pero no voy a ir. ¡Oh! Me acuerdo que ella se encontró con mi hermana y le dijo, decirle a tu hermano que por favor no voy a aguantar más, pero dile, por favor, de otra manera, porque me encanta. Entonces mi hermana me decía eso y era una cosa que me decía mi abuela aparte, mi abuela que era una vieja heculeada divina. ¿Entendés? Que siempre me decía, no, 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 decir que no, no digas que sí, me entendés como... ¿Cómo para hacerte derrogar? Como para provocar una seducción. ¿En el otro? En el otro. A mí me faltó eso. Me faltó esa abuela, muchas abuelas. Nunca es tarde. No, 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 yo ahora me creo la raja. Pero tiene que ver con todo. Pero también extremar eso, todos los extremos son malos, porque no salía ahí con la chiquilla. Claro, pero bueno. Y se bajaba ahí el ego, pero menos 20. Claro, pero imagínate, yo provocaba algo que la percepción del otro era, ella generaba que mi imagen, ella tenía una imagen mía que crecía enormemente. Exacto. Pero mi imagen para mí estaba en el piso, porque yo hacía eso porque era una basura de ser humano. Yo me sentí en una basura, voy a decir, voy a salir, voy a aburrir de qué hablo. Y ella decía, este hueón es maravilloso, no me da bola. Uy, qué loco. Entonces, en el medio, en ese abismo, había, yo volvía a, me pasaba en todo, yo iba a comprar un helado con mi familia y yo decía, mi papá, ya, yo último. Mi hermana, no pedí vos, no pedí vos, no pedí vos. Porque cuando ellos estaban terminando el helado, yo estaba por la mitad, ¿me entendés? Entonces, ese tipo de sensaciones que para mí tenía que ver con el postergar, yo viste, no postergo por procrastinar, esto lo dejo para mañana, postergo para seguir disfrutando. Uy, qué loco. El tema del laburo a nivel, a mí me llamaron mucho para publicidad, por ejemplo, mucho, como ofreciéndome guita en publicidad y de repente había mucha guita. Una vez dije que no, una publicidad de 80 palos, por ejemplo. Que era ahí. Ya me llame, ya me llame, ya me llame. Me pongo barba, me pongo rasta y soy Jorge Alí. Pero yo decía, mirá, el argentino culiado, transando con una publicidad. Se ve, no, si te entiendo. Me entendés, era como el... Están para hoy y hambre para mañana. Claro, entonces, ¿qué prefiero yo? Tener 70 años, ir a Punta Arena, ir al Teatro Municipal de Punta Arena, que es precioso, y entran 300 personas y que vayan 289. Bueno, a ver, ¿me entendés? Como, de alguna manera, prefiero eso. Y que era como el decirle a esta chica, no voy, ¿me entendés? Como decir no a la teleserie, porque yo siento que si salís toda rata en la tele, en algún momento... Voy a aburrir. Y sí, porque, ¿cómo no aburrís? Estás muriéndote, quizás, en el camino. Porque si vos decís, no sé, hay mucha gente que quiso ser camiroada y estar en la tele durante todo el tiempo y terminó siéndose porque terminó... La gente lo terminó odiando. Hay muchísima gente que condujo tele y de que estuvo tanto tiempo, ¿me entendés? Es que, claro, ahí también está la sobreexplotación de la imagen y uno también... Nosotros somos actores, entonces hay también una pasión. Más allá de la televisión, hay una pasión porque tu trabajo tenga un contenido que a la gente le guste más que estar como estar. Yo creo que te pasa. Yo recuerdo tu último festival de Viña. Había un trabajo súper grande detrás. Pues no fuiste a repetir stand-up. Fuiste con todo un tema porque eres un artista. Pues necesitáis eso. ¿Cómo necesitáis? Tener un lugar donde le dais espacio a otros artistas. Y todo esto lo digo porque quiero agradecerte que hayas venido el día de hoy. ¿Qué opináis de Jorge? Bueno, ¿qué opináis? Nada de la conversación más que de Jorge. Mira que lo vamos a entrar a cuestionar ahora. No, es súper importante porque está hablando del desahogo. Si te fijas, siempre lo que contó en toda su vida fue como esto de buscar su forma de desahogo y que era a través de sacarlo. Y quizás eso le ayuda y le puede ayudar a muchas personas a vivir el aquí y el ahora. Porque también cuando yo o me postergo frente a todo o estoy viviendo en el futuro, dejo de estar en el aquí y el ahora. Entonces, al final, tener los pies en la tierra también te ayuda a disfrutar, te ayuda al goce, te ayuda al momento y a entender lo que te pasa. Y no tranzarte a ti porque de igual manera no te tranzas. Claro. Porque no hay hecho muchas cosas, ya sea por plata o por todo, porque no te tranzas. Te querís, te respetás y respetás tu trabajo también. ¿O no? Se escucha. Sí, yo eso lo trato de hacerlo. Muchas veces no es fácil eso, pero de alguna manera en los últimos tiempos siempre tenía algo, siempre yo creo que uno cuando está laburando en algo hay un plan B que vas creciendo y que te vas fortaleciendo y que vas armando algo. A mí me... Ahora también estoy en ese proceso como de alimentando cosas que tengan que ver con algo que yo puedo sostener en realidad. Exacto. Con el tiempo, ¿me entiendes? Sí, claro. Creando cosas que podés sostener y que te sostienen porque te produce placer crear buenos materiales como siempre lo haces, ¿cachai? Esto, por ejemplo, un poco lo que te decía, que estoy haciendo el podcast con el Rafa Cabada y también me hace a mí estar en un espacio donde no solamente soy un comediante o la gente te dice, ah, vos te contás chistes, hacete un chiste. Es como... Enos aquí, no hemos dicho ningún chiste. Como lo que hablamos de tu hijo, ¿me entiendes? Como, ¿por qué le dicen a tu hijo lo del chiste? Porque es hijo de comediantes. De alguna manera uno encasilla y esa historia como que de alguna manera uno... ¿De qué manera vos te podés liberar de la misma cárcel que vos te pusiste de alguna manera? ¿Me entiendes? Como te casaste, te metiste en una casa y después no querés salir de esa casa por todo un montón de cosas y que no sabés cómo soltarlas o del barrio donde estás o de donde vivís. Y en este podcast con el Rafa Cabada, ¿de qué hablan? De eso, hablamos como de esto. Los dos tenemos la misma edad con el Rafa. Entonces, como yo lo llamo una... Habíamos grabado unos videos juntos hace un par de años y lo llamé y le dije, che, boludo, quiero hacer un podcast donde hablar de cualquier wea, como filosofando. Y dos hombres grandes además, está bueno porque... Y hablamos como se llama cambalache, que es intercambio de cosas de pequeño valor y el tema es ese, es como, ¿qué opinás de la culpa? Y mirá, no he hecho cosas por culpa, he hecho cosas... Y empezamos a hablar de temas que al final te llevan a otro lado, ¿no? Pero hemos estado en momentos de emoción, de cagarnos de la risa, pero ha sido muy lindo porque el Rafa Cabada me dice, no me siento un periodista que tengo que estar dando datos duros. Y yo no me siento un comediante que está diciendo de chiste, que es lo que me... Como la vida misma, cuando uno conversa y pasa por todos los carruseles de emociones. Quiero agradecerte, Jorge, a Liz... Amo la vida. Jorge, y te tengo un regalito. Que pase, George. Querido amigo, tú que eres un hombre puro... Ah, yo me río, qué buena la amiga... Jorge, a Liz, a ti que te gusta la vida sana, te quiero regalar... Mira, al lado tuyo están estos tecitos detox, que son 100% orgánicos. A la Paula le van a encantar. Compártanlo ya, por favor, no peleen por esto. Como a todo nuestro público le encanta y con el código ASTEVER tienes un 10% de descuento comprando en su página. También para mi querida psicóloga Angelita. Te van a encantar, yo lo estoy tomando. Este es un plan de 30 días. Buenísimo. Pero así, un manjar. Ah, el otro día nos contábamos de ese caballero, ¿te acordáis? Un manjar. Sí, es como que descanso. Oye, algunas palabras, bueno, ya está dicho. Jorge, muchas gracias, saludar a nuestro público, ¿quieres decir algo? Invitar a tu podcast, a tus podcasts. Sí, sí, bueno, sí, péguense una pasadita por Cambalache y por la caja de panda. Y por cachazón. Que también yo creo que se va a retroalimentar, el que ve la caja de panda lo voy a hablar para hablar a ASTEVER, que también tiene que ver un poco con esto, y con la escucha. Hay mucha gente que necesita un poco este tipo de conversaciones y que les abrís un mundo para poder estar solo, ¿no? Y que sentir que la sombra que te persigue no es tan tremenda y que a todos nos pasa un poco. Exacto, y te da como desde nuestro humilde lugar herramientas también, como lo que tú haces con tu médico, ¿cachai? Totalmente. Le abrís un mundo de opciones para sanarse, para vivir mejor. Gracias, Jorge. Un beso. Cariño, que te vaya muy bien. Muchas gracias a Good Yard, este hotel que nos acoge y nos permite transmitir. A Pix Love Store también que nos presta estos equipos maravillosos. Mira cómo los toco, mira cómo los toco, cómo los disfruto. Gracias a Mindy por nuestra psicóloga que está el día de hoy. Y gracias a George también con sus tecitos detox. No seríamos nada sin ustedes. No se vayan nunca. Y que vengan más. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.